abrimos la mesa de en perspectiva en este lunes 28 de marzo de 2016 saludando a quienes nos acompañan ya escucharon varias de sus voces luis polacov buen día buenos días leonardo costa cómo te va buen día qué tal juan gavito qué tal emiliano y audiencia buen día y hoy en ir sartú muy bien buen día vamos al primero de nuestros temas lo tratábamos hace un rato en la entrevista central el senador pablo miérez está promoviendo una reunión entre el gobierno y la oposición para recrear un espacio de diálogo que permita buscar acuerdos sobre políticas de seguridad pública y combate a la delincuencia en una columna que publicó el viernes en el portal uy press miérez señaló que hay medidas legislativas y decisiones administrativas para tomar pero también hay gestos públicos que ayudan a la construcción de una defensa de la convivencia social hay que enfrentar la violencia que se va convirtiendo en una escalada sin freno para ello es fundamental que nosotros los actores políticos seamos capaces de salir de la lógica de confrontación decía miérez como vieron este camino que elige el senador miérez en una semana en la que los temas estos de la inseguridad estuvieron al tope por la acumulación de hechos violentos y sobre todo de muerte no homicidios algunos de ellos muy serios y en en la que se produjo la reacción política también desde el partido colorado es el partido nacional este con por ejemplo nuevos proyectos de ley que se van a introducir en el parlamento bueno dicen yo simplemente creo que es una iniciativa muy positiva esperemos que digamos todos los partidos políticos la tomen en cuenta no sólo los partidos políticos sino la sociedad el mensaje que dio el cardenal esturna me parece que es un mensaje importante y acá tenemos que sumar voces y sumar este ideas para lograr un nivel de convivencia que es el que todos los uruguayos aspiramos y para eso es necesario llevar adelante políticas este de acuerdo y políticas en las cuales todos los uruguayos estoy seguro nos sentiremos representados primero la idea siempre de tratar de que la gente se ponga de acuerdo es una buena idea y hay que saludar la iniciativa sin duda yo creo que hay dos temas acá uno que yo escuchaba la entrevista ahora cuando venía para la radio de con conmieres y con el senador mieres y hay dos dos escenarios uno es ese clima de confrontación y le hacía mención por ejemplo lo que pasó con las barras bravas tanto de uno u otro equipo este grande del país yo creo que es un tema que sin duda hay que atacarlo y es muy grave lo que pasó tanto el día sábado como el día domingo uno festejando la muerte y otros pidiendo venganza yo creo eso es muy grave y aquí habla de la falta de o mejor dicho de la gran intolerancia que se vive ese es un tema y yo creo que eso requiere un gran un gran tema de valores y una gran gestualidad este de todos los actores políticos tanto de los deportivos como de los sociales y él hacía mención a los clubes de fútbol etcétera y el otro es en los problemas de violencia de inseguridad ciudadana que ese es otro capítulo yo creo que la gente si piensa que así como vamos no podemos seguir la situación está tornándose este absolutamente imposible de aguantar tú decías que le mencionabas que la gente tiene un hastío muy grande yo creo que si el gobierno en particular no se da cuenta que este es un tema que le va a la vida al gobierno y al país estamos en un problema adicional yo no soy optimista con la convocatoria en este segundo aspecto quizás si en el primero como es claro el primero eso de trabajar sobre escenarios de convivencia como como hacían referencia el senador mire yo creo que soy optimista porque realmente lo que pasó los otros días en el estadio seguido siguiendo a la muerte de ese de ese este joven en la zona de villa garcía yo creo que es muy grave y requiere una gran gestualidad de todo el sistema político y social yo a eso le veo un poquito más de 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 andamiento a lo otro a tratar de sentarnos para ver cuáles son las soluciones de seguridad no soy tan optimista no porque no sea necesario lo que plantea el senador mire porque lo es sino porque desgraciadamente el gobierno una vez que un senador le planteó algunas ideas el gobierno del ministerio del interior salió a a hacer política no de la buena yo creo que es que se requiere un gran acto de humildad de todo el sistema político porque la situación es el momento justamente yo no yo creo que debiera ser para que todo sea un poco no pero juan bueno también coincido con que la iniciativa es este saludable es loable pero me permito ser mucho más escéptico todavía que leonardo en la medida que no es la primera vez que en este país escuchamos hablar de acuerdos nacionales de entendimientos en materias diversas de políticas de estado y esto termina casi siempre en la nada o en muy poco entonces este yo creo que el verdadero efecto que va a tener es que al gobierno se le va a haber ofrecido todo el menú digamos desde las medidas más maximalistas saquen al ministro hasta las más amigables conversemos y bueno ya se le van a terminar las excusas porque la verdad es que buena parte de lo que el senador mieles propone y otros legisladores se han propuesto ya lo podría estar haciendo el frente amplio por sí mismo porque tiene el máximo del poder no sólo de la administración central o sea los ministerios sino los entes y en el propio parlamento entonces este creo que los versos se están terminando este es cierto que todos como sociedad somos responsables pero hemos elegido mal que nos pese un timonel y el timonel está fracasando venir a mí me parece que pablo mieles dice una cosa bien importante no él dice este es un problema que comprende las políticas de seguridad pero no es sólo las políticas de seguridad y me parece que eso es clave es este este problema de la inseguridad ciudadana tiene raíces en otros en otros problemas críticos del país yo creo que hay dos patas muy fuertes en esto uno es la crisis educativa y basta ver los niveles de educación formal de la enorme mayoría de las personas que cometen delitos este y el otro son las políticas sociales que me parece que han sido equivocadas desde hace años o sea sobre un país que empezó en una crisis social fuerte en los años este que me disculpe juan pero para mí fue en la época que empezó el desmontado del del sistema productivo es y cuando se se destruyó un tejido social que era vital me parece se destruyó y a partir de ahí siguió profundizando el problema básicamente porque no se ha podido poner fin a la crisis educativa y porque se han elegido políticas sociales equivocadas que consiste en transferir dinero y no en modificar las condiciones de vida me parece entonces por ahí está el arranque del asunto entonces creo que ahí es donde mi eres hace una propuesta que me parece poco viable desde el punto de vista práctico no sé que cuando él dice hay otros temas que no son estrictamente los aspectos represivos lo aplaudo estoy totalmente de acuerdo con pablo ahora me parece que un diálogo nacional entre personas que como solución a este problema como diagnóstico de este problema y solución este proponen traer el ejército este aumentar las penas o retirar las salidas transitorias está todo bien de repente alguna vez y estás criticando a la oposición a la oposición y al gobierno me parece que lo que nadie lo que no estamos haciendo como sociedad es ver por qué dónde arranca este problema es decir está todo bien si quieren traer más policía el ejército no sé qué bárbaro pero no estamos atacando la raíz del problema esto no se va a solucionar con militarizar todas las calles hay una estructura social donde se produce el delito es que el espíritu del planteo del señor Mieres va por el lado que tú decís yo creo que él sí piensa así lo que pasa que está convocando sentando a hablar a este dos partidos o sea dos dirigencias políticas que lo que proponen es cambiar el ministro traer ejército o modificar la legislación incluso convocar a instituciones aparte de los partidos como ONG o iglesias que están metidas en barrios donde están dándose las situaciones difíciles para que aporten su experiencia yo no estoy cuestionando es decir no me parece mal la iniciativa al contrario estoy diciendo me parece bien lo que me preocupa es que cuando uno mira la forma de enfocar la del gobierno es obvio que es equivocada porque en 11 años no han apuntado hacia los que me parece que son las orígenes del problema y los de la oposición realmente son medidas hechas para la tribuna es decir ah aumento la pena o le saco la salida transitoria eso va a evitar que cada vez más sectores de la sociedad estén funcionando en un régimen aparte del sistema jurídico creo que coincidiendo con algunos de los planteos que se han realizado nosotros como sociedad nos tenemos que plantear un gran esfuerzo esto es lo primero entonces si yo parto de la base de que no existe solución de que soy pesimista que no se va a encontrar el tema creo que nos estamos equivocando yo anoche ante este tema hice algo muy simple agarré y llamé al ministro Bonomi y pienso que acá hay un error de la oposición que es seguir insistiendo en que saquen al ministro es un error porque para agarrar a ser ministro hay que tener mucha voluntad digamos uno ve la vida, yo lo conozco a Bonomi uno ve la vida que tenía él y él anda ahora en un carro con él y también Vázquez andan con autos protegidos, blindados esa vida hay que tomarla y quiero recordar una cosa ¿por qué me llenaban los del auto blindado? porque andan con eso, o sea son cosas que uno no se imagina en este país o sea la situación digamos del mundo ha cambiado entonces seguir insistiendo en la renuncia del ministro y del vice de Vázquez es un error porque es un gran esfuerzo incluso una gran responsabilidad que ellos asumieron y yo recuerdo estando en la institucionalidad, estando en Barcelona donde el ministro de Interior de Cataluña en ese momento que era de un partido de izquierda me dice, transmití la Mujica, dice, de que están locos si ponen a uno de los cuadros políticos del ministro de Interior porque lo van a quemar políticamente para toda la vida entonces seguir insistiendo en sacar a los ministros para mí realmente es un error primer punto y quiero seguir diciendo otra cosa pienso que esta es una iniciativa buena en un mundo que ha cambiado en un mundo en el que hay una pérdida de valores brutal no solo acá, en todo el mundo miremos lo que está pasando en el mundo que hace unos años no pasaba entonces yo creo que esta es una iniciativa positiva que hay que buscarle tal vez no se puedan encontrar todas las soluciones pero en realidad nosotros podemos encarar propuestas que en otros países es mucho más difícil somos más chicos, nos conocemos todos y bueno, optemos por planteos como hizo el Cardenal Sturla tratando de buscar la unidad tratando de resolver los temas porque en algún momento se pudo resolver y recuerdo un solo tema en un lugar que se hizo una política común como fue el tema energético logramos soluciones, digamos, que están reconocidas a nivel mundial entonces, ¿por qué los uruguayos no nos podemos juntar y buscar? tal vez no encontremos un 100% de adecuación o que estemos todos de acuerdo en las medidas que hay que tomar pero algunas medidas las podemos tomar entre todos en todos los temas en los temas de educación, en los temas sociales en los temas vinculados a la policía y en los temas vinculados a la justicia vamos a partir de esta medida y vamos a buscar el lado positivo y capaz que necesitamos tipos mediadores como puede ser el propio Sturla, digamos pero juntémonos a conversar aunque no acordemos 100% de las medidas que hay que tomar busquemos soluciones Juan, ¿seguimos contigo? Cómo no personalmente creo también que es un error pedirle la renuncia al ministro porque está claro que no hay voluntad política de removerlo y porque creo que el señor Bonomi y el señor Vázquez han hecho un aprendizaje a lo largo de estos años algo más saben del tema y está claro que el Frente no tiene a nadie más para poner aparentemente pero creo que insistir en que la culpa es de la oposición porque pide la renuncia de un ministro es mirarse el ombligo es decir, acá la responsabilidad es del gobierno es del gobierno porque tiene la máxima del poder el máximo poder para cambiar leyes para reglamentarlas como por ejemplo ahora hay una situación de bloqueo increíble donde hay una ley sobre tenencia de armas que va para dos años y que el propio Poder Ejecutivo no la reglamenta entonces en ese sentido creo que las responsabilidades comunes pero diferenciadas como siempre digo hay quienes las tienen más y hay quienes las tienen menos pero quiero ir a un punto que tocaba o en ir y que se da reiteradamente a lo largo de los años y en debates de este tipo que son lo que va Ferreira llamaría los paralogismos de falsa oposición es decir, que yo trabaje sobre las causas sociales del delito que hay que trabajar no quiere decir que deba permanecer inactivo en la represión de ese delito quiere decir que si un señor propone por ejemplo que los reincidentes no deberían beneficiarse con salidas transitorias ni tampoco con salidas de libertad anticipada eso no quiere decir que se deban dejar tiradas las personas en otros lados creo que además cuando tuvo en ir hablas de la desintegración social la desintegración empezó mucho antes empezó cuando personas dijeron que esta sociedad no vale la pena que había que dinamitarla que había que sabotear todos los ambientes productivos y sociales para que viniera un cambio y en ese cambio iba a implantarse un paradigma mejor lo que pasa es que esa tarea se hizo muy bien pero el nuevo paradigma no apareció entonces estamos en una situación de transición social donde nos hemos quedado con una fragmentación y termino en que hay una responsabilidad grande sí de toda la sociedad ahora sí pero recordemos el Frente Amplio hace 26 años que gobierna la mitad más rica del país que es Montevideo donde hay por ejemplo una fragmentación territorial y urbana que eso sí es responsabilidad directa de la Intendencia el Frente Amplio hace 11 años que gobierna bueno evidentemente no coincidió entonces hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo vamos a esperar que alguien opere sobre las causas y los que tienen que hacerlo no lo hacen lo que pasa que puedo responder esto porque a mí me parece que esa lectura Juan es una lectura partidaria directamente yo no hice un planteo partidario dije me parece que está bien si tú estás en un barco que se hunde no está mal que agarres porque tenés un boquete no está mal que agarres una latita y tires agua por la borda como si fuera un bote pero si no tapas el boquete va a llegar el momento que te vas a ahogar igual nadie dijo que no tapemos el boquete tapemos el boquete y amarrememos y amar tiremos por la borda alguno que está ganando el boquete pero el problema es que las propuestas insignia de toda la oposición y yo disto de ser oficialista en esto pero las propuestas con las cuales los líderes opositores se plantean van a lo más absolutamente adjetivo del problema es cambiemos el ministro evitemos las salidas transitorias me refiero llamemos al ejército son propuestas que no atacan la causa no tapan el agujero por el que está entrando el agua otras áreas como la de la educación que han sido ridiculizadas por el gobierno claro pero me parece que lo que digo es fantástico lo que pasa es que los líderes que están haciendo público el sentir de ciertas colectividades políticas no dicen eso que tú decís hablan de aspectos absolutamente superficiales de políticas policiales y no de atacar las causas de ese problema yo creo varias cosas acá sin duda las políticas sociales han fracasado rotundamente y no porque el Uruguay no haya tenido los recursos en estos últimos años de crecimiento sino que los tuvo y sin embargo el índice bajó el índice de pobreza pero la marginalidad mi impresión es que aumentó y por otra parte la cantidad de asentamientos también aumentó y la fragmentación social también aumentó y eso ¿a qué se debe? a que naturalmente parte de las políticas fueron totalmente paternalistas y esto no es culpa del Frente Amplio esto es parte heredada también de una tradición estatal de que tiene que haber una transferencia de recursos y los recursos no tienen que ser manejados localmente a través de organizaciones no gubernamentales yo creo que es un gran fracaso y es parte del problema de lo que dice Juanín que yo comparto ahora también es cierto de que la gente necesita soluciones y necesita algunos gestos urgentes porque mientras solucionamos los problemas que hay que solucionarlos tanto la educación como la de la fragmentación social no es menos cierto de que los problemas de seguridad y sobre todo mi impresión es que el desborde de la delincuencia y la falta de respeto que hay hacia la autoridad por parte de la delincuencia es enorme entonces yo creo que ahí si se requiere alguna gestualidad que esta de Mieres ojalá venga bien yo soy de los que creo que los ministros se tienen que ir cuando se dan cuenta que es su fracaso ahora cada vez que yo le digo a alguien que se vaya lo único que estoy haciéndole es reafirmándolo en el cargo entonces me parece que la estrategia de que se vaya a Bonomi no funciona y también comparto de que no hay mucha gente en Uruguay que sepa de seguridad y más importante aún y con esto termino los problemas de seguridad son demasiado importantes para dejárselos a la policía acá los otros días el fiscal de corte hizo una propuesta de decir los problemas de seguridad incluyen a la fiscalía incluyen al poder judicial incluyen a todos los operadores al colegio de abogados también y a un montón de operadores jurídicos y no jurídicos y sociales que van mucho más hacia la policía decir que los problemas de seguridad son únicamente el Ministerio Interior es creer que poniendo más policías vamos a solucionar y lamentablemente no es así bueno coincido con la última expresión esto es un problema global pero además acá estamos ante un cambio civilizatorio que realmente preocupa o sea los problemas que estamos viviendo acá lamentablemente se están viviendo en muchos países del mundo uno es solo mirar las noticias y queda asombrado en sociedades como las europeas que están pasando las cosas que pasan y son de gente que se crió ahí no es de gente que apareció o sea hay una realidad en el mundo en la cual uno dice ¿y qué solución le encontramos? ¿cómo cambiamos esta sociedad de valores donde el consumo el consumo pasa como ser la prioridad número uno entonces yo pienso sinceramente que somos una sociedad más pequeña y vamos a darle una posibilidad de que esto sea real de que sea posible evidentemente evitar eso como él planteaba esa dicotomía que se da entre una cosa y otra evidentemente tenemos entre la seguridad y los problemas sociales acá hay problemas los dos problemas los problemas tenemos que encararlos ahora no es fácil encontrar las soluciones acá están aprendiendo o sea el ministerio interior llamó a expertos de Estados Unidos de Inglaterra de Israel de lugares que tienen se supone que tienen los mayores sistemas de seguridad pero también ellos tienen su problema entonces no es solo el hecho de que nosotros le encontremos solución fácil no es fácil la solución pero sí creo que este es el camino ideal para empezar a trabajar y no es fácil porque en la educación no le hemos encontrado respuesta y vamos a ser sinceros no es solo un problema del gobierno no se le ha encontrado respuesta a los problemas de la educación y a los problemas básicamente en secundaria pero hablando con con varias personas o sea el problema en secundaria no es solo en nuestro país o sea el abandono en secundaria se está dando en todo el mundo entonces tenemos problemas hay que adecuarse a este cambio y tenemos que pensar en soluciones totalmente distintas en todos los ámbitos a las que se han tomado hasta el momento y eso es bueno que lo definamos entre todos los uruguayos hay cantidad de mensajes de los oyentes no puedo leerlos todos pero elijo dos o tres como ejemplo para que ustedes los conozcan Martín a propósito de dichos de Bonilla y otros dice fracasó Bonomi y el gobierno ¿cuánto? habría que ver sin las políticas que se llevaron adelante ¿cómo estaríamos? habría que ver si no es utópico eso de plantearse homicidio cero de todas formas seguro no se hace todo bien ni mucho menos pero para hablar de fracaso se necesita un análisis más amplio yo no hablé de fracaso no fui yo que habló de fracaso ¿quién habló de fracaso? o no recuerdo tal vez dije igualmente creo que a los propósitos que se habían planteado sí hay un fracaso si uno pretende una sociedad integrada sin violencia bueno fracasamos todos los uruguayos hay que encontrar la solución no es fácil la solución porque estamos en un mundo y después bueno después están los que plantean que se necesita tomar algunas medidas del estilo de las que están proponiendo en este momento por ejemplo Jorge Larrañaga Pedro Borda Berri Luis Lacalle Pou hay medidas que ha propuesto el propio Ministerio de Interior que todavía no han sido aprobadas también yo sí creo que una cosa que la propuesta de Mieres es atinada porque si no parecería ser que como uno puede ser un poco escéptico en cuanto a que si se logra o no yo creo que es atinada la propuesta de Mieres sobre todo es darse cuenta de que se requiere un cambio de actitud de actitud en el país y en los partidos políticos y considerarlo un problema central y considerarlo un problema central porque de lo contrario quedamos en que Bonomi yo creo que es absolutamente marginal si Bonomi sí o Bonomi no ¿por qué? porque lo que reitero en Uruguay hay muy poca gente que sabe de seguridad y desgraciadamente uno de ellos está con algún problema de salud y abandonó el Ministerio de Interior que es el amigo Huarteche y no hay mucha gente más que sepa de esto y es una lástima haber perdido a Huarteche no cabe duda sin duda ojalá que se mejore creo que todos hemos coincidido con que esta propuesta es loable lo que hemos dicho es que tenemos nuestras dudas pero digo yo en relación al fracaso que a este oyente le sonaba un poco fuerte yo levantaría la apuesta creo que hay un fracaso de liderazgo político en la coalición de gobierno porque si admitimos que la causalidad es múltiple y que hay que operar en diferentes planos yo creo que cuando hablamos de seguridad no es solo ver que está haciendo el señor Bonomi hay que ver que hace el Ministerio de Desarrollo Social hay que ver que hace la ANEP hay que ver que hace el INAO se cruzan informaciones hay por ejemplo una ficha de seguimiento del alumno entonces todos estos muchachos porque son muchachos tengan 18 o tengan 21 ¿verdad? sean jurídicamente menores o mayores que delinquen fueron a jardín no fueron a jardín desertaron del sistema cómo fueron sus logros cómo era su ambiente tenemos maestros comunitarios tienen algo que decirnos o sea está todo el tema de los medios de comunicación para llegar digamos al tema valores que tanto se repite pero nadie nadie es capaz de decir bueno así como se han utilizado estrellas del fútbol para otras cosas utilicemosla para reafirmar las cuestiones positivas hay mucho para hacer de manera coordinada y sin embargo no hay quien se lo ponga al hombro esa es la realidad creo que los medios de comunicación también es un tema importante ¿no? o sea que nosotros también los necesitamos a ellos para tratar de llevar adelante una propuesta de este tipo tenemos más temas para abordar pero este no se agota a ver son una cosita que creo que sea polémica hay un problema generacional en el entendimiento de lo que está pasando en Uruguay el Uruguay no es el Uruguay que creemos muchos de los que tenemos cierta edad lo que estamos acá y creo que ciertamente no es el que cree algunos dirigentes políticos y parte del problema es que no existe un diálogo y existen culturas diferentes mecanismos de mensaje diferentes y por eso creo que si es bueno una de las cosas que dijo Mieris el baby football organizaciones de base organizaciones territoriales que conocen realmente lo que está pasando en Uruguay ONGs que conocen realmente yo creo que es una mala idea no seguir escuchando a esa gente creo coincido plenamente con lo que tú planteas ¿te quedó algo? yo coincido porque para ti van otros mensajes difícil de agotarlo pero dice uno señor Sartú está bien que hay que ir a la raíz para ver donde nace el problema pero también hay que enfrentarlo y frenarlo en algún punto ¿a usted le parece que las penas son adecuadas? consulta Andrés a mí me parece que las penas no van a resolver el problema me parece que las que hay si se aplicaran estarían más que suficientes el tema es que o se aplican mal o no se aplican los lugares donde se cumplen de capacidad de recuperación cero todo lo contrario pero sobre todo el problema es que me parece que vengo por el lado que decía Leonardo hay un quiebre cultural cuando se habla de valores ¿de qué estamos hablando? de los valores que rigen en la costa de Montevideo y en el centro pero si uno se aleja se encuentran barrios barriadas centenas miles y miles y miles de personas que se rigen por otros códigos por otros valores donde los conflictos se están resolviendo con violencia a veces a mano armada y no nos damos cuenta de eso yo creo que nos damos cuenta pero no hacemos nada lo que quiero decir con esto es está todo bien con aplicar medidas pero me parece que si no no atacamos la usina de marginalidad y de violencia nos va a tapar igual y hace 11 años que se vienen aplicando estas ideas de que el ministro y el sistema consultaron a los brasileros que hicieron y los números se empeoran y empeoran 11 años entonces me dicen no hay que hacer algo inmediato bueno ¿y por qué no lo hicieron? 11 años desde que está esta administración las anteriores también tampoco encontraron el ministro mágico ni la reforma legislativa que solucione por eso es importante acordar entonces yo digo ¿no será hora de ir a la causa en vez de seguir pretendiendo atacar las consecuencias? por eso es ajuntando las consecuencias lo no hay que ser institucionado y pagrata para eso España me pienso ex